Esta semana se cumplen 24 meses del colapso del puente de la estación en el municipio de Barbosa. Este paso sobre el río Medellín tenía más de 100 años y servía a unas 5 veredas que aún siguen a la espera de una solución. Para llegar al casco urbano tienen que caminar unos 45 minutos, cuando antes tardaban solo 5. Son 5 las veredas que desde hace 2 años ven un precipicio al río donde antes estaba un puente histórico. Estaba proponiendo a la comunidad que hagamos una torta y nos la comamos en el río, para celebrar los 2 años, el segundo cumpleaños. Nosotros tenemos un problema muy grave con las personas de edad que tienen que viajar por la doble calzada. Ahí no hay zona peatonal, entonces es un peligro inminente. La falta de este puente de 64 metros ha obligado a centenares de personas a hacer un recorrido de unos 45 minutos para poder llegar a la cabecera del municipio de Barbosa. 5 minuticos de aquí a allá, la hora demora unos 45 minutos, ¿qué más quieren? Tiempo que representa toda una odisea para los niños y adultos mayores de este sector de Barbosa. Lo pasan por acá con ese sol bien horrible, llueva, truene y esos niños por aquí caminando, ¡ay, qué dolor! ¡Huagad en sudor! ¡Huagad en sudor! En vísperas del triste aniversario fueron notificados de que la concesionaria Atopyal se comprometió con la recuperación del puente y ya inició con los estudios previos a las obras. Al inicio de este año nos dimos la tarea de averiguar en qué iba el proyecto y nos dimos cuenta que no había ni proyecto, ni proceso, ni recursos para la reconstrucción del puente. Por eso, los cerca de 2.000 residentes del lado occidental del río en esta zona de Barbosa esperan que los nuevos anuncios de reparación del puente pasen la prueba de fuego.